En el video de hoy vamos a aprender a ajustar nuestros drivers, los A4988, ya que todos los motores no funcionan con la misma corriente ni el mismo voltaje. Y en nuestra Shell CNC solo tenemos la opción de conectar un voltaje, por ejemplo 12 voltios, pero podemos conectar motores de 12 voltios y de 5 voltios. Lo único que debemos hacer es limitar la corriente. Para limitarla debemos ajustarla en los drivers A4988. También podemos ajustar los pasos, lo podemos hacer directamente sobre el hardware. Vamos a aprender a hacerlo, ya que una fórmula que está rotando por internet está errada. No es la fórmula con la que funciona bien y puede dañar sus motores, calentarlos o restringirle los pasos. Vamos al video del día de hoy. Vamos a aprender a configurar el driver A4988 de forma correcta, para no ir a perder pasos en el motor y que no se nos vaya a calentar o a dañar. Hay varias opciones en las que se puede perder pasos, como dejar bajita la corriente, utilizar el voltaje no adecuado, programarlo a demasiada velocidad o colocarle mucha carga y que no sea capaz y vamos a perder pasos. Le vamos a corregir una de estas opciones y es calibrar bien el voltaje de referencia utilizando la fórmula real. Esta es una fórmula que está circulando por internet, está mal utilizada, ya que es la fórmula del fabricante de un impreso específico y muchos aseguran que este 2.5 es una constante y para nada es una constante. deben tener en cuenta esto, que ellos están utilizando una resistencia de 0.05 ohmios, la resistencia de sensibilidad o para sensado. La fórmula original para sacar este 2.5 es esta, sacada del fabricante directo del chip, que es 1 dividido 8 por la resistencia de sensibilidad. Para el caso de ellos es 0.05 por eso de hace 2.5, pero no en todos los casos nos va a dar eso. Es más, en la mayoría de casos no se utiliza esta resistencia, así que esta fórmula está mal. Esta fórmula no se puede utilizar. Debemos irnos directamente al fabricante. Esta es extraída directamente en la hoja de datos del fabricante y esta es la fórmula original. Con esta es que debemos calcular siempre. Entonces la corriente máxima, para nuestro caso vamos a utilizar un motor de 0.4 amperios. Vamos a hallar el voltaje de referencia para calibrar los drivers, dividido 8 por el valor de la resistencia de sensado sensibilidad. Y nos dice que este valor de la resistencia de sensado lo debemos especificar en ohmios. Esta es la resistencia de sensado de estas dos. Por ejemplo aquí es una R20 que equivale a 0.2 ohmios. Nada que ver con 0.05. El caso más común son estas, las R100. Es el que se encuentra en la mayoría. que equivalen a 0.1 ohmios. En internet existen varios sitios para aprender a calcular las resistencias SMD. Ahí la coloqué, la de R100. 0.1 ohmios. Debemos tener en cuenta eso cuando vayamos a hacer el cálculo real. Ya lo vamos a hacer. Algunas características de nuestro driver A4988. Aquí conectamos el voltaje del motor. Que para nuestro caso van a ser 12 voltios. La bobina 2, la bobina 1 del motor. El voltaje de trabajo de nuestro driver. Que como vemos va a estar entre 3 y 5,5 voltios. Así que el del Arduino no funciona perfecto. Es de 5 voltios. Un pin para cambiar la dirección. El pin por el que se entregan los pasos. Que son pulsos. Y en este determinamos la dirección. Un pin para Reset. Uno para Sleep. Uno de Enable para habilitarlo. Y en estos tres vamos a configurar la resolución de los pasos que queramos. Aquí está. Si los dejo los tres en bajo. Low. Vamos a trabajar Full Step. Es decir, pasos completos. Que es la que yo recomiendo utilizar esta. No debemos hacer nada. Los dejamos al aire. Si colocamos el primero en alto. Y dejamos los otros dos en bajo. Vamos a utilizar medios pasos. Deberíamos conectar este a uno. O 5 voltios. Recomiendo máximo hasta acá. Pasos completos y pasos medios. Un cuarto de paso, un octavo y un dieciseizado. Pierde mucha fuerza el motor y no nos va a funcionar bien. Ya vamos a ver por qué. Una recomendación grande que nos hacen y debemos tener en cuenta. Es que no debemos estar conectando y desconectando el motor con el driver encendido. Ya que lo podemos dañar. Aquí estoy directamente en la hoja del fabricante del chip. No del impreso. Que es el error que cometen la mayoría. Voltaja de operación. Más o menos 2 amperios. Para la 4988. Hasta 35 voltios. ¿Cómo debemos conectarlo? Obligatorio este condensador de 100 microfaradios. Si no lo pueden dañar, pueden dañar incluso el motor. Y debemos utilizar un único controlador. En este caso va a ser el Arduino. Aquí vemos la resolución que ya vimos. Para los pasos. Recomendable la primera. Y aquí está. Control de la corriente. Aquí vemos la fórmula que recomienda el fabricante. Esta es la que debemos usar. Le danse en el dataship completo. Es lo mejor que se puede hacer. Para poderlo entender perfecto cada uno de los puntos de conexión. Cómo maneja cada uno de los pasos. Configuración del micro. Y queríamos darle esta parte. A ver si me hago entender. Si yo lo dejo en full step. Pasos completos. Si yo alcanzo a ver acá. Llego hasta el 70% como máximo en la operación de nuestro motor. Si utilizo medios pasos. Aquí vemos que llegamos hasta el 100%. En otros pasos diferentes. Por ejemplo este que es el cuarto. Es lo que no recomiendo. Porque hay momentos en que estamos utilizando el 38% nada más de la corriente. Con esto tendríamos problemas. Ya que nuestro motor va a perder fuerza. Y vamos a poder perder pasos. Mucho peor si lo hacemos en octavos de paso o dieciseisavos de paso. En algún momento vamos a tener apenas el 9.8 de la corriente. Aquí fijo vamos a perder pasos. No nos va a funcionar bien. Por eso utilicen pasos completos o medios pasos. Si lo vemos aquí en la secuencia de pasos. Si nos damos cuenta en full step. En pasos completos es el que vamos a utilizar. Llegamos hasta el 70%. Por eso hay que limitarla adicional al 70%. Así que el resultado que nos dé. Como corriente máxima. Debemos aplicarle el 70%. Si lo vamos a utilizar en pasos completos. Para la 4988 utilizamos la fórmula correcta. La que nos da el fabricante del chip. Para sacar el voltaje de referencia. Esto que está dividiendo. Paso al otro lado a multiplicar. Invierto en el igual. Así que me queda el voltaje de referencia. Va a ser igual a la corriente máxima. Por 8 por el valor de la resistencia de sensibilidad o sensado. Esta es la fórmula real. Y después la multiplicamos por el 70%. Si la utilizamos a full step. O pasos completos. Si la utilizamos a medio paso. Un cuarto, un octavo, un dieciséisavo. No necesitamos multiplicarla por el 70%. Reemplacemos. El voltaje de referencia va a ser igual. Corriente máxima de nuestros motores. En este caso es 0.4 amperios. Por 8 por el valor de la resistencia. Como vimos es una R100. Que equivale a 0.1. Resolvemos esto. 0.4 por 8 por 0.1. Esto nos da igual a 0.32. Nuestro voltaje de referencia va a ser igual a 0.32. Como vamos a utilizar en este caso pasos completos. Debemos limitarla al 70% de este valor. Solamente cuando utilizamos pasos completos. Si utilizamos medio, cuarto, dieciséisavos. Este es el voltaje que vamos a utilizar como referencia. Recuerden que para sacar el 70% de esto. Lo que hacemos es multiplicarlo por 0.7. Es 0.32 por 0.7. Ese es igual a 0.22. Igual a 0.22. Este es el que vamos a utilizar como voltaje de referencia real. Vamos a hacerlo sobre el driver. Si utilizan otro driver. Esto les va a cambiar. Creo que en algunos acá es 5. Entonces revisen el datasheet original. El del integrado. No el que construye el impreso. Yo utilizo una caja acrílica para el Arduino. Pero si no la tienen no hay ningún problema. Lo deben conectar por encima. Que la parte de alimentación dé con la parte de alimentación de la shell. Y pegado todo hacia la derecha. Debemos asegurarnos que coincidan cada una de las patas. Por ambos lados. La shell viene para conectar entre 2 y 36 voltios. Conectarle 4 drivers. Z, X, Y. Y este es uno adicional que es el A. Que lo podemos clonar de cualquiera de estos tres. O utilizarlo como independiente. Si yo quisiera clonar el eje Z, por ejemplo. Algunas impresoras 3D clonan el eje Z. O sea, tienen dos ejes. Al lado y lado. Lo que debo hacer es colocar un puente. Entonces coloco puente acá. Y puente al lado. Lo mismo que va a salir por este driver. Va a salir por este otro. Y puedo utilizar dos motores para hacer el mismo movimiento. En el caso de nuestra CNC no lo vamos a hacer. Pero es para conocimiento de ustedes. Tengo opción de conectar paradas de emergencia. Finales de carrera. Conexiones adicionales de voltaje, de GND, transmisión, recepción. Y también puedo habilitar o deshabilitar el cambio de dirección de cada uno de los ejes. ¿Cómo se conectan los drivers? Los A4988 deben ir hacia la parte inferior, el potenciómetro. Es decir, aquí hacia donde está el mismo conector de alimentación. De esta forma. Tengan cuidado porque si utilizan otros drivers diferentes como el 8825, quizás deben conectarlos al revés. Antes de colocarlos de forma permanente, debemos hacer otro seteo. Y es el que aparece acá, que es la resolución de los pasos. Ahí tenemos M0, M1 y M2. Si los dejamos todos abiertos, como está acá, es como si estuviera en bajo. Quiere decir que vamos a trabajar full step, o sea, con todos los pasos. Como lo voy a utilizar en pasos totales, no le coloco ningún jumper debajo. Pero si hubiéramos querido colocarlo a medios pasos, le colocamos un jumper en el primero de la izquierda. Así nos queda alto, bajo, bajo, para medios pasos. O en el del centro, para un cuarto de paso. Lo que recomiendo es dejarlo sin nada para que nos queden pasos completos. Ya que fue el ajuste que hicimos en la fórmula, multiplicar por el 70%. Ya sabiendo que el voltaje de referencia es 0.22, vamos a conectar nuestro multímetro con ayuda de algunos cocodrilos. El negativo va a ir a GND o Tierra. Hay varios puntos. Aquí hay un GND, aquí hay otro, otro. Nos conectamos a uno de ellos con ayuda de un cocodrilo y un cable hembra macho. Y al otro extremo, le conectamos a un destornillador, a la parte metálica. Lo conectamos ya que el otro punto está sobre el potenciómetro. Lo que se recomienda es no tener conectados los motores, no tener conectada la alimentación de la shell. Solamente conectar el Arduino. Alimentamos nuestro Arduino. Prendemos nuestro multímetro en voltaje corriente directa. Tocamos sobre el potenciómetro. Este ya lo había calibrado, está a 0.22. El del eje X también. El del eje Z también está calibrado. Voy a descalibrarlo para que vean cómo se hace. Sencillamente lo que vamos haciendo es girando. Aquí por ejemplo está en 0.5. Vamos a devolvernos a 0.22. Vamos girando hasta que encontremos el punto. Ahí ya está perfecto, 0.22. Esa es la forma de calibrarlo, muy fácil. Si yo estoy conectando, por ejemplo, al eje Z, otro motor de diferente corriente, aquí lo puedo hacer. Por ejemplo, que la fórmula nos haya dado 0.5. Ahí ya está. O sea que podemos utilizar un motor con un voltaje de referencia diferente en cada uno de los ejes. Vamos a regresarlo, ya que yo utilizo los motores iguales. Todos de 0.4, que es lo más conveniente para no utilizar una fuente muy grande. Ahí nos quedan 0.22. Así de fácil se calibra. Ya después sí podemos conectar los motores y conectar la alimentación. Para conectar los motores, ya vimos en un video anterior cómo identificar los cables, dependiendo de los bobinados. Por acá les dejo el enlace. Y lo que hice fue comprar algunos cables macho-hembra. Le corté el lado del macho, lo uní y le dejé las hembras para poderlos conectar. La primera bobina, si lo recuerdan, es rojo-amarillo. Entonces la conecto. Y los otros dos son la otra bobina. Los conecto a continuación. De esta forma ya nos queda. Ahora conectamos los 12 voltios. Con la ayuda de un destornillador conectamos los 12 voltios. Positivo al lado derecho. Negativo al lado izquierdo. Le colocamos algo al motor para que podamos ver que sí se está moviendo. Y probamos desde el Universal Gecko Descender. Que ande hacia adelante. Y que ande hacia atrás. Ya teniendo esto listo, no se pierdan el siguiente video, donde les voy a enseñar a cargar el GRBL y probarlo con el Universal Gecko Descender. Ya que debemos aprender no solo a cargarle el GRBL, sino a programarlo. Porque eso depende de los pasos y que no vayamos a perder pasos de nuestro motor. Que nos quede correctamente instalado dependiendo del tornillo que vayamos a usar para la CNC. No se pierdan el próximo video. Manito arriba si les gustó. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.